Así que así va nuestra evolución. Luna, ven acá. Ven. ¿Qué es lo que acabas de decir? Tiene dos palabritas que las confunde. Bueno, una es jumpear, que no sé de dónde la sacó. Bueno, sí se la saca de jump y de brincar, jumpear. Entonces ella quiere jumpear. Y la otra es juegando. Es jugando. No, saltando. Saltando. Muy bien, muy bien. Eso es mejor. Ven acá, saluda. ¿Lo pongo? Póngala. Ven, saluda. Saluda. Saluda, saluda, saluda. Saluda, saluda. y